Sí, hoy entrenamos con todos los muchachos, hicimos un trabajo diferenciado, los que jugaron más minutos ayer, los que jugaron menos minutos, los que vienen recuperándose de su lesión, por suerte ya casi todo bien, y hoy se reintegró Michael, va a tener que trabajar, porque se ve que vivía un tiempito ahí medio sin la continuidad de los entrenamientos, pero planificamos una semana bastante intensa, con doble jornada para él, y el equipo tiene diferentes actividades, porque tiene la Copa Pacífico acá, tiene partido amistoso en Quito, por lo pronto él va a tener un programa específico y especial de trabajo, para ponerse en forma lo más rápidamente posible, acá hay que tener en cuenta siempre que nosotros tenemos que procurar que el jugador se adapte a la forma de trabajar, pero también hay que tener cuidado, porque a veces acelerar el proceso trae aparejado lesiones, ustedes vieron el portero de Atlético Nacional que fue a River, no ha podido jugar, Prato que fue a River, no ha podido jugar, porque de repente uno le pone cargas más intensas y más rápidas, y eso fomenta algún tipo de molestia muscular y retrasa su incorporación al equipo, entonces hay que ser bastante medido y controlado, pero sí, hoy empezó, esperemos que tenga, igual que el equipo, un buen año 2018. Profesor, ¿hay algún tiempo determinado que va a cumplir Michael Arroyo en esta fase de pretemporado? De pronto el jugador viene muy bien y no será tan extensa esa fase de ponerse a punto. Nosotros nos pusimos de acuerdo con Almada que por lo menos los primeros 15 días de trabajo serán trabajo más bien físico, obviamente sin dejar de tener contacto con el equipo y todo lo que Almada quiere de él, pero básicamente una carga de volumen e intensidad física. Ahí lo vamos a ir evaluando, fin de semana haremos una evaluación dentro de 7 días para ver cómo está él y ahí volveremos a replanificar de acuerdo a su grado de asimilación de la carga, pero en principio en los primeros 15 días no va a ser tenido en cuenta para jugar ningún partido, ya sea amistoso u oficial. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con él? Sí, ya había tenido yo la oportunidad de conversar con él antes, yo lo veo predispuesto, motivado, que eso siempre digo yo que ayuda y simplifica mucho las cosas. Lógicamente no es el mejor momento para el equipo porque nosotros estamos en una etapa totalmente diferente a la que llega Arroyo y nos va a determinar sobre todo a los profes el tema de una planificación casi individual. Pero bueno, ojalá que ayude su incorporación a jerarquizar el equipo aún más y sea beneficioso para todos. Profe, usted dice que aproximadamente unos 15 días son los que va a tener de trabajo, de preparación. ¿Eso quiere decir que automáticamente se estaría perdiendo el inicio del campeonato? ¿Ya más o menos para cuándo, de acuerdo a la evaluación, el jugador estaría listo? No, yo nunca me gusta a mí decir porcentaje, ustedes me conocen a mí, yo nunca digo que el 70%, 80%, porque el 100% siempre se está por lograr, nunca se logra. Uno de ustedes tiene que procurar su 100% sea cada vez más alto. Entonces esto es lo mismo acá, pero la verdad la idea es nosotros hacer un buen trabajo, les repito, tenemos que ser muy conscientes de lo valioso que es la incorporación de él, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino económico para el club. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese diamante. Vamos a tener presiones, sobre todo en los preparativos físicos, en cuanto a por qué Michael Arroyo no está, por qué demora, por qué no juega, por qué no ha tenido en cuenta. Todos esos datos ya los sabemos, yo los tengo mucha experiencia en este tipo de cosas, pero yo considero importante no acelerar los procesos porque eso trae aparejados, después molestias, lesiones, bajas de juego, rendimientos variados. Entonces es preferible hacer un buen trabajo, que asimile bien y que tenga una continuidad a lo largo de la temporada. Quizás no inicie rápidamente, pero sí le permita tener un buen año 18. Esa es un poco la idea del cuerpo técnico. Esto tiene sujeto a cambio, a modificaciones, de acuerdo sobre todo al rendimiento que el jugador tenga. Profe Darío, Marcos Caicedo, Tito Valencia ya están entrenando normalmente. Hoy hicieron fútbol todos, menos Velasco, que Velasco tiene altibajo en esa rodilla. Pero hoy la verdad fue un día muy grato porque solamente quedó Pedro afuera, porque Arroyo hizo un trabajo especial, pero el único que quedó afuera, Arroyo. Si tenemos 28 jugadores nosotros, uno afuera. Entonces eso está muy bueno y, bueno, procuremos que Padre Pedro se integre lo más rápidamente posible, sin descuidar un buen proceso de rehabilitación. Profe, si está a su alcance, ¿qué pasó? Ayer no lo vimos a Guacho Vera, ¿tiene algún problema en la parte física, en la parte médica? La verdad que hoy saliendo al caso donde deben ser las 12.20, no estoy al tanto de lo que pasó con Vera. A mí me gusta ser frontal y real, no me gusta a mí mentir. Y yo la verdad desde ayer de tarde hasta hoy al mediodía no tengo novedades de Vera. Será una cuestión más dirigencial y de almada que mía. Pero la verdad ayer no tuve noticias y hoy tampoco. Pero entre sus planes de preparador físico el jugador siempre estuvo con... Hasta el día de ayer se comportó correctamente, viajó a Estados Unidos, hizo todo el trabajo que tenía que hacer. Bueno, hasta jugó, jugó el partido. Entonces, hasta ayer de tarde estaba todo correcto. Desde ayer de tarde hasta hoy, sinceramente no le puedo decir qué pasó porque no sé, si supiera se lo diría, no tengo problema. Pero estaban en los planes, ¿no? De ustedes, ¿no? Sí, supuestamente estaban en el plantel para ser tenido en cuenta para la noche. Estaban en la lista de los 20 convocados. Profe, lo de Tito Valencia lo ha sorprendido por la pronta recuperación. Ya está haciendo fútbol el jugador. Sí, nosotros lo dejamos hacer alguna cosa. Eso lo he explicado sobre todo al jugador. Porque me parece que eso motiva el hecho de trabajar con el resto del grupo, hacer fútbol, hacer espacios reducidos. A él le ayuda mucho a sentirse prácticamente formar parte del grupo. Pero él requiere de seguir haciendo trabajos específicos y especiales. Entonces está complementando ese tipo de trabajo con el resto del grupo con trabajos especiales porque, lógicamente, todavía está en un proceso de rehabilitación. Igual, de todas maneras, destaco un jugador sumamente profesional, con gran entrega y vino dos o tres escalones por encima de lo que debía haber venido de acuerdo a la gravedad de su lesión. Profe, tiene partido martes, miércoles, viernes. Entonces, ¿habrá una rotación en el orden físico para que ellos un grupo para quedarse acá en la Copa del Pacífico, otro para viajar a la capital de la República? La idea del Profe es hacer rotar a todos los jugadores. Ya pasó en la Florida Cup. Y también nos sirve a nosotros para ir diagnosticando rendimiento. Porque uno entrena para que ellos jueguen. Entonces, el hecho de jugar determina el grado de entrenamiento y de rendimiento que el jugador va teniendo. Entonces, lógicamente, va a haber rotación, sobre todo el martes a miércoles. Se juega en pocas horas, se tiene que viajar y todo lo demás. Yo digo que para el viernes se evaluará qué jugador el martes y el miércoles pudo completar completamente la recuperación y el Profe determinará. Pero sobre todo el martes y miércoles sí va a haber una rotación. Profe, a pesar de ser un partido de carácter amistoso, el Sport Boy fue un equipo que por momentos metió piernas fuertes. ¿El plantel terminó sin ninguna novedad en el aspecto físico, sanitario? Sí, yo conozco mucho a toda la gente. Yo trabajé en Perú, tuve la suerte de saludarlos a terminar el partido. Muchos muchachos los tuve yo de jugador incluso. Entonces, me dio gusto. A nosotros nos sirve este tipo de partidos. Yo pensé que el partido del 3 a 0 se iba a pinchar y a los 15 minutos, pero igual siguieron teniendo dedicación, dinámica, esfuerzo. Nos sirvió a nosotros. Incluso a los últimos 15, 20 minutos, a algunos de los jugadores nuestros, le pasó fatura a la intensidad del juego. Entonces, sí sirvió. En cuanto a golpe y eso, por suerte, ninguno. Ya le digo bien, entrenaron todos normalmente, sin ningún problema. Lo que teníamos planificado se hizo. ¿Qué le pareció el espectáculo, Profe? La verdad, muy bueno. Yo felicité a la gente organizadora. Yo soy mucho de observar. Salí, apenas llegó el equipo a ver toda la fiesta. Y la verdad, muy bonito. La verdad, muy bonito. Y aparte, yo creo que Kaká ayudó. Le decía yo a Kaká que el jugador brasileño tiene otra química, tiene otro contacto con la gente. Y la verdad que lo transmite. Y eso ayuda mucho a que la fiesta le cayó bien al público, le cayó bien a los compañeros, nos cayó bien a nosotros. Eso ayuda mucho para también la fiesta. Cuando un invitado de esa jerarquía se predispone a hacer la cosa bien, nos ayuda mucho. Entonces, felicité a la gente organizadora porque me gustó mucho la fiesta. Gracias, Profe.